La mujer con la que el campeón del mundo Carlos Monzón tuvo tres hijos habla de todo con Telenueve, de su niñez sufriendo abusos y de la infancia con hambre de Carlos Monzón. También habla del amor y de la violencia que hubo en su matrimonio. Habla del dinero, de la fama, de los amigos. Pelusa Monzón, un testimonio imperdible. Bueno, hoy estoy viviendo días muy felices ya que Dios me ha regalado una nietita que tiene cuatro meses Julia Antoña y pasando como todas las personas, ¿no? Por luchas, pero siempre vitoriosa, siempre saliendo adelante. Todos saben que yo soy una luchadora y que siempre estoy enfrentando las cosas de la vida. Se llama Mercedes Beatriz García, pero todos la conocieron como Pelusa. La primera mujer de Carlos Monzón, la madre de sus tres primeros hijos. La mujer con la que el campeón debió sortear pobreza y miseria antes de conocer la gloria. Cuenta cómo fueron sus propios días durante una infancia dura. Eramos prácticamente niños y yo me fui muy chica de mi casa a los 10 años. Me tuve que ir de mi casa porque mi padre quiso abusar de mí y mi mamá trabajaba y eran todos varones, así que yo no podía estar en mi casa. Y de ahí empezó mi cruz a andar rodando. Me tenían mis tíos, mis abuelos, fui a trabajar en Niñera de Buenos Aires y cuando vine había un baile de fin de año en frente de la casa de mi mamá. Y ahí, bueno, a Carlos lo conocía porque era amigo de mis hermanos. Bueno, me invité a ir al cine y ahí comenzó todo. Se casó con Carlos Monzón cuando tenía apenas 15 años. No había tenido un hogar y buscaba tenerlo con ese joven que acunaba el sueño de ser campeón. Necesitaba un hogar, necesitaba una familia, necesitaba alguien que me quiera. Ya que uno se siente rechazado en todos lados. El que no crece con la familia, que crece fuera de la familia, sabe de lo que estoy hablando. Que sí, que tienen, pero sos otro más en la familia. No hay afecto, siempre sos la última. Y, bueno, cuántas cosas que uno va creciendo con todo ese resentimiento. Carlos me dio mucho, me dio mucho amor. Lo que pasa es que yo era muy celosa. Y, bueno, y eso es lo que llevaba él de carácter fuerte y yo también a que terminábamos mal. Era como, te quiero y te odio. Porque en el último tiempo que nos separamos y los golpeamos los dos. Todos saben que, como es que él era un hombre violento, o sea, por su mismo temperamento, por el deporte. Pero yo también me crié en un hogar violento, así que en vez de crear un hogar, criamos un infierno. Porque, bueno, él, cuando tomaba, era violento. Y todo eso llevó a que yo tomé la decisión de separarme. Pero no era que solo él me pegase, sino yo también. Y los chicos van mamando todo eso, todo eso. Pero cuando son grandes, yo no sé por qué mi hijo me salió así. Y los chicos viven todo eso, absorben como una esponja. Entonces yo no era porque no lo quería, era el amor de mi vida, el padre de mis hijos. Traté de hacer lo imposible para salvar mi matrimonio, pero no pude. Pelusa cuenta una parte de la historia que pocas veces se escuchó. Pero no habla con rencor. Parece que en su balanza pesaran más los buenos recuerdos. Él me ayudó hasta la semana antes de morirse. Él siempre estuvo al lado mío. Cualquier cosa que me pasaba, cualquier cosa que pasaba a los chicos. Teníamos una buena relación. Los llevábamos mejor de separado que cuando estábamos juntos. Éramos compañeros. Qué más que él, que era mi marido y el padre de mis hijos, poder tener un amigo así, ¿no? Yo era una mujer muy violenta. Y Dios tuvo que tratar conmigo. Y como yo tenía plata, creía que me llevaba el mundo por delante. Y no me costaba. Cuando uno tiene plata, se cree que la plata vale todo. Y después muchas veces tuve que echar la cabeza, aprender una vida nueva. Y aprender a no ser violenta. Eso cuesta también. Porque uno tiene arraigada adentro que la manera de defenderse. Hoy es tan común la violencia que es como una era corriente. Pero uno tiene que aprender. Y realmente con el amor de Dios únicamente uno puede cambiar. Que cambia la vida, que transforma. Y yo puedo vivir con una experiencia. Que me llaman de todas las ciudades para que den mi testimonio. Que se puede. A las mujeres que han sido abusadas, golpeadas. Y bueno, realmente no tengo instituto bíblico, no soy pastora. Pero soy una servidora de Dios. Donde puedo, muchas mujeres que han escuchado de mi matrimonio, salido adelante. Junto a su hijo Carlos Raúl, eligió el camino de Dios. Dice que hoy su vida es mejor que feliz. Pero no solo predica. Sino que también da charlas para mujeres que viven la violencia como ella la vivió. Su meta es que su ejemplo, ayude a salvarlas. Hemos pasado momentos feos, pero hoy estamos viviendo. El pasado no se puede cambiar. Pero sí, hoy mirar adelante sabiendo que tenemos una vida nueva. Y que tenemos muchas cosas por hacer. Y realmente por vivir. Gracias. 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 Gracias.